Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste, y me lo va a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor Bien loco porque parece un chiste, te desharía lo mejor Pero, ya me tuviste mami fuiste, esa historia que yo deslicé Eso que estaba por tuitear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami fuiste, esa historia que yo deslicé Eso que estaba por tuitear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos, mate la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Dímelo, va a ser de la misma manera Chipeado, hombre Como poste Let go Pero sin pa' de la rutina Ya no YAH Hola 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 Gracias por ver el video.